Cada acción genera una reacción, así lo dice una ley de la física y es completamente aplicable a lo que está sucediendo en materia de la educación, teniendo en cuenta que la escasa e insuficiente oferta que ha hecho el gobierno provincial ha determinado que los docentes particulares lleven adelante también una medida de fuerza. En los colegios privados las clases también comenzarán el jueves. Los docentes nucleados en SADOP decidieron una medida de fuerza por 48 horas en rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial y se suman al paro nacional de mujeres del próximo 8 de marzo. Así lo comunicaron desde la delegación local del gremio. Los trabajadores de la educación privada vamos a realizar una medida de fuerza el día lunes, martes y miércoles de la semana que viene, el día lunes y martes en consonancia con todos los demás gremios en el paro nacional y el día miércoles también un paro de 24 horas por el paro internacional de las mujeres. Esto hace que las clases en las escuelas privadas van a empezar el día jueves de la semana que viene. El incremento del 19% desdoblado entre marzo y julio que ofreció el gobierno provincial fue considerado insuficiente por los docentes de escuelas privadas que esperaban un incremento superior al 30%. La oferta salarial del gobierno provincial ha quedado muy lejos de las expectativas del sector. Nosotros estábamos hablando de una recomposición que fuera entre el 30 y el 35%. La provincia hace una propuesta de dos tramos que llega al 19,5% en julio. No tiene ningún tipo de compensación para el mes de febrero que ya se ha terminado. Y además no tiene ningún tipo de contemplación respecto de la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado. O sea que la verdad es que para nosotros la diferencia es muy grande y la provincia no ha mostrado ningún tipo de voluntad, por lo menos en la reunión de ayer, de hacer una propuesta nueva. El próximo miércoles definirán cómo continúa el plan de lucha, que de no mediar una nueva propuesta sumará otras medidas. El día miércoles, mientras estemos en la tercera jornada de paro, va a haber una reunión de delegados por la tarde en la sede de SADOP, donde vamos a resolver cuáles son los pasos a seguir si no hay una nueva propuesta de la provincia y eventualmente los paros pueden continuar en semanas siguientes.